Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición 1860-1959. Cien años de pintura española en la colección Genstenmayer. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2015 con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado y domingos y festivos de 12 a 2. Los extraordinarios fondos reunidos a lo largo de su vida por Rudolf Gestermayer nos han servido de pretexto para organizar una exposición que recorre los principales hitos de la pintura española en el tránsito de los siglos XIX y XX. Además de muchos de los más destacados artistas de este periodo, desde Sorolla a Picasso, Zuloaga, Solana, Regoyos, Fortuny, Beruete, Echevarría, Nonel, Martín Rico, Carlos de Aes o Benjamín Palencia, están presentes los principales temas, junto a las más relevantes cuestiones que caracterizaron el debate en torno al progreso de la pintura en nuestro país. Asimismo, las reflexiones sobre la propia idea de España, auspiciada por los intelectuales de la generación del 98, la incorporación de nuevos argumentos plásticos conocidos por nuestros pintores durante su periodo de formación en ciudades como Roma, París o Bruselas, la preocupación por conceptos estéticos como la luz y el color y su asimilación o negación en el arte de nuestro país han dado forma a las distintas secciones en que se divide la muestra. A través de los pintores que componen la nómina de la exposición, asistiremos a la llegada del impresionismo y a las reacciones que despierta, a la pintura social y comprometida, a la sucesión de diferentes estilos de vanguardia como el modernismo y el simbolismo, al mantenimiento de otras fórmulas artísticas a través de la pintura de historia y el preciosismo técnico, al nacimiento del paisaje como género y sobre todo, al descubrimiento de la pintura por sí misma, por el simple placer de su contemplación. Cargadores de vino en Dueñas José Gutiérrez Solana Hacia 1923 La primera sección de la muestra lleva por título El alma desvelada, visiones de España. En ella se dan cita a una serie de obras que desde diferentes perspectivas se acercan a una de las cuestiones que más preocuparon a los intelectuales españoles a finales del siglo XIX, la representación de nuestro propio país. El derrumbe del sueño imperial, materializado con la pérdida de las últimas colonias de Filipinas y Cuba en 1898, provocó una sensación de zozobra en el país a la que en modo alguno podía ser ajeno nuestro arte. Por un lado, las instituciones quisieron seguir alimentando espurias glorias con impostadas pinturas de tema histórico que recogieran pasadas grandezas. Por otro, los viajeros extranjeros quedaban seducidos por un país exótico a sus ojos, convertido en un reducto de atavismos y tipismos sin parangón en Europa. La generación del 98, una amalgama de intelectuales, literatos y artistas genuinamente española, prefirió otro camino. Primero reflexionó sobre lo que le había sucedido al país. Después, quiso encontrar la verdadera raíz, el auténtico ser de una nación exhausta, sacrificada y casi invisible para sí misma. Por vez primera, el arte se asoma a los paisajes, se mira, se retrata. Busca en los rostros y los cuerpos de sus habitantes la verdadera esencia de su pueblo, la historia real del país. El modo concreto de representarla, la manera en que los diferentes artistas lo hicieron, dio lugar a múltiples controversias. Darío de Regoyos realizó en 1888 un viaje por España junto al poeta Emil Berjaerén. Este viaje dio lugar al libro España Negra, un testimonio artístico a través de 34 grabados de un país doliente, física y moralmente arruinado. Ignacio Zuluaga se vio envuelto en una disputa de tal calibre que aún resuena. La cuestión Zuluaga enfrentó a intelectuales como Azorín y Unamuno. Para unos, era el responsable de transmitir una imagen irreal de España a través de sus majas y toreros y de haber sacrificado su primera pintura, seria y comprometida, en favor del éxito. Para otros, era el abanderado de la pintura regeneradora del 98, casi el creador de su imagen. José Solana es el tercer gran representante de esta corriente. Fue también autor de varios libros de viajes, entre los que se encuentra, a la manera de regoyos, La España Negra, un texto que recoge la existencia atávica, primitiva y sórdida de los barrios madrileños, de los pueblos castellanos o de la bahía de Santander, donde encontró muchos de los personajes míseros y grotescos que pueblan su obra. Acusado con frecuencia de trasladar una imagen de España al gusto de los visitantes foráneos, deseosos de mantener la idea de un país exótico y visceral, Solana es, sobre todo, un pintor provocador. El estilo de Solana es casi invariable a lo largo del tiempo. Se sabe que componía a partir de fotografías en blanco y negro y que esa frontalidad en la pose, el hieratismo de las figuras, evoca la congelación de las tomas. Realizó algún paisaje, algún bodegón, numerosos retratos, interiores y cuadros de costumbres. Entre estos últimos se sitúa la pintura de la colección Gester Mayer, cargadores de vino en dueñas. La pintura no escapa a las características formales de Solana, con su gusto por los ocres, apenas variados con algún tono verde o azul, y la composición rígida en planos sucesivos y líneas horizontales bien marcadas. Así dispone a los trabajadores, alineados a izquierda y derecha, inclinados sobre los sodres los unos, esperando junto a sus burros los otros, sin más variación que la que ofrecen las dos figuras centrales, mientras cargan pellejos camino de los vagones que se sitúan a la espalda. Es una pintura amenazante en la que el autor no necesita recurrir a mayores efectos. basta con la sugerencia del paisaje desolador que se abre bajo las peladas cuestas del páramo, con la escena congelada de quienes han detenido su trabajo y miran fijos a la cámara que les ha solicitado la instantánea, con la turbiedad de la paleta empleada por el pintor para fundir hombres y tierra. Paisaje de montaña Agustín Riancho hacia 1900 Ningún género puede explicar mejor el cambio operado en la pintura del siglo XIX que el paisaje. España era un país reacio a mostrarse, casi diríamos que desconocido para sí mismo. Salvo los ensoñadores paisajes románticos de Pérez Villamil, apenas conocemos testimonios autónomos de paisaje en nuestro arte. Parecía casi imprescindible salir al exterior, encontrarse cara a cara con el modelo y retarlo plásticamente. De la visión objetiva del documentalista se fue pasando a apreciar los cambios y los matices, de la exactitud orográfica a los efectos de la luz, de la frialdad descriptiva a la emoción expresiva. En el principio de todo estuvo Carlos de Aes, el maestro de toda una generación desde su cátedra de paisaje en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Belga de nacimiento, es el padre de la escuela netamente española que salió por vez primera con sus caballetes a pintar al aire libre. Uno de los grandes discípulos de Aes fue Agustín Riancho, pintor formado en Madrid y Bélgica. Su biografía es una de las más curiosas del arte español pues se trata del introductor de la escuela de Barbizon cuyos postulados de pintura al aire libre, naturalismo y aversión a los ambientes oficiales conoció de primera mano a través de su admirado Corot. Tras regresar a España en 1883 no encuentra el reconocimiento que merece y después de unos años anfincado en Valladolid dedicado a la docencia decide regresar a su Cantabria natal. Allí lleva una vida sencilla en medio de las tareas agrícolas y la pintura del paisaje circundante. Después de casi 30 años de olvido vendiendo sus pinturas en los escaparates de tiendas y ferias fue rescatado en 1914 por un grupo de artistas santanderinos. La pintura de la colección Genstermeyer se enmarca dentro de la obra que el artista realizara tras su reclusión en la localidad de Entrambas Mestas en 1888. Es una obra a mitad de camino entre el detallismo documental y la pintura de factura apretada e intensa que camina más que hacia el impresionismo hacia el expresionismo matérico de sus obras de madurez. Hay incluso un punto de ingenuidad en los reflejos de las piedras sobre el agua y en los árboles del primer término. La fuerza gravita sobre la aspereza de las formaciones rocosas. Su contundencia vertical aflorando en medio de los sedimentos rompe con la disposición apaisada de la vista que vuelca en la derecha en los naranjas de las gravas todo el calor cromático de la composición. El camellero Mariano Fortuny Marsal hacia 1865 Italia fue desde el renacimiento una cita obligada en la formación de los artistas españoles. Para continuar con esa tradición reglarla y tutelarla en 1746 la Academia de Bellas Artes de San Fernando instituye una pensión con que sufragar los gastos de los jóvenes artistas españoles que acudían a Roma a estudiar las fuentes de la antigüedad clásica hasta que en 1873 se crea oficialmente la Academia de España de España en Roma. Es Mariano Fortuny Marsal quizá quien mejor explique la relevancia de los pintores españoles seducidos por la memoria artística de Roma. En 1858 acude becado por la Diputación de Barcelona estudia Rafael y se interesa por la vida cotidiana por la pintura del momento presente frente a las grandes composiciones de historia entonces de moda. Fortuny conocerá pronto el éxito en Europa con una pintura ágil e inmediata de amable acabado virtuosismo formal y formato accesible que fue definida como preciosista a la que sumó algunas soluciones técnicas verdaderamente atrevidas. Así sucede con los apuntes tomados durante los dos periodos que pasa en Marruecos. En 1860 primero por encargo de la Diputación de Barcelona para documentar la guerra que tenía lugar contra el Sultanato del Norte de África y en 1862 después para concluir algunas de sus grandes obras como La Batalla de Tetuán Museo Nacional de Arte de Cataluña y La Batalla de Watrash Museo del Prado La pintura de la colección Gestermeyer titulada El camellero probablemente fue realizada en torno a 1865 En la producción de Fortuny era habitual elaborar diversos dibujos previos acuarelas y pequeños óleos en los que buscaba soluciones formales que luego incorporaba o no a obras de mayor tamaño No consta que este camellero que aquí nos ocupa fuera estrictamente uno de esos dibujos previos que habrían de servir para otra pintura pero sí confeccionó para su gran lienzo de la Batalla de Tetuán un considerable número de dibujos con camellos como asunto Uno de ellos es muy parecido al de nuestro cuadro con el animal sentado sobre sus cuatro patas recogidas y la silla de montar puesta Además en color se conoce una acuarela titulada también El camellero en el Metropolitan Museum Lo atractivo de la pintura de la colección Gestermeyer es su factura deshecha resuelta con grandes manchas de color Los elementos decorativos o pintorescos apenas se enuncian y la pintura se resuelve con color y luz en la antesala del impresionismo Ese gesto espontáneo propio de la observación del natural se concreta en el dorso semidesnudo del camellero solventado con amplios trazos en las ropas de los dos caravaneros sentados al fondo y sobre todo en la carga del camello El dibujo casi ha desaparecido y la pintura ha ocupado su lugar con la firmeza de un verdadero maestro A finales de los años 60 Fortuny realizó este tipo de pinturas más personales y libres con temas orientalizantes y populares muchas veces creados para él mismo sin ninguna intención de venta con los que se resarcía de su obligación contractual con la pintura preciosista que le reclamaba el mercado Santa María de la Salute Venecia Martín Rico Ortega hacia 1900 Martín Rico sirve de perfecto puente entre una generación que acude a Roma que aboga por la técnica prodigiosa por el dibujo preciso y por la pintura retórica y otra que comprende que es París la nueva capital del arte que el manejo de la luz y su captación se anteponen a la pintura de argumento e historia Los tópicos del paisaje romántico aprendidos de Genaro Pérez Villamil su primer maestro en la Academia de San Fernando fueron pronto abandonados en favor de una visión de la naturaleza más realista y objetiva viajó a París y se empapó de Corot y Dovigny y cosa mucho más infrecuente estudió en Inglaterra la obra de Turner entre París y Venecia transcurrió su vida instalado en la capital francesa en 1859 regresa a España obligado por la guerra franco-prusiana en un viaje a Granada entra en contacto con Fortuny quien le descubre Venecia y por cuya influencia se convertirá en uno de los favoritos del mercado internacional verano tras verano pinta vistas de canales con destino a coleccionistas preferentemente americanos en la pintura de la colección Gerstermeier Santa María de la Salute Martín Rico ofrece una vista ampulosa como si hubiera sido captada con el gran angular de una cámara fotográfica desde el medio del canal de la Judeca ello le permite incorporar diferentes construcciones con San Marcos y el resto de la ciudad solapados por el palacio barroco de la punta de la Dogana del Mar Rico ha preferido en este caso dotar de mayor protagonismo a la luz dorada que tantas veces envuelve Venecia una suerte de neblina que matiza y aterciopela cuanto toca acentuando esa sensación ensoñadora que sólo la mejor pintura puede evocar el fundido de la pincelada vaporosa francesa y el luminismo de Fortuny conviven en los últimos años de vida del pintor con el interés por el impresionismo sin duda su sensibilidad y pericia le hubieran permitido adentrarse con soltura en los entresijos del estilo de haberlo conocido antes el cuadro que nos ocupa incorpora varios efectos próximos al impresionismo propios de su última producción en el modo de resolver las aguas y las barcas para las construcciones prefiere en cambio la precisión extrema hasta el punto de que en ocasiones algunos de sus cuadros parecen elaboraciones tridimensionales maternidad Isidro Nonel y Monturiol hacia 1908 como la mayoría de los pintores de su generación Isidro Nonel transitó de un estilo a otro tomó del impresionismo la fuerza liberadora para no tener que someterse a los corsés de la representación realista del modernismo apresó la fuerza de la línea y su capacidad de comunicación del nocentisme el regreso al clasicismo vital y por fin encontró en el expresionismo la intensidad plástica que necesitaba para profundizar en un arte de clara dimensión social sus rotundos trazos huyen de todo folclore de todo tipismo costumbrista por el contrario le ayudan en la descripción de ambientes y en la denuncia de unas condiciones de vida que la modernidad más despreocupada prefería soslayar prostitutas mendigos gitanas y marginados causan revuelo en cada exposición celebrada en Barcelona hasta que en 1897 viaja a París con sus amigos de la cola del safrá Ricard Canals y Joaquín Mir la mejor acogida a sus planteamientos y el encuentro con la obra de artistas como Toulouse-Lautré y Dommier le ratifican en su propuesta en los tres dibujos pertenecientes a la colección Gester Mayer es palpable la facilidad para el trazo la ligereza o la contundencia que requiere la escena si en el caso de autorretrato con la coralita es la caricatura la que toma las riendas al oponer dos cuerpos robustos en una habitación en la que parecen colgar otros dibujos del autor en los dos restantes Nonel emplea uno de sus habituales recursos de composición la figura de espaldas o con el rostro vuelto son muchas las pinturas y dibujos en los que se puede ver similar ejercicio el rostro semiescondido visto de soslayo cabizbajo o abiertamente negado es un modo de convertir la figura en un símbolo y huir de toda anécdota en el dibujo titulado maternidad una maraña de líneas se apodera del mantón la cabeza de madre e hijo es otro ensortijado cruce de violentos rasgos casi de arañazos arrancados al papel y sin embargo basta el suave escorzo el ligero ladeamiento del cuello de la madre para sugerir la ternura de un encuentro que queda vedado para nuestros ojos palucho capeando el temporal junto a la costa carlos de aes hacia 1877 1884 la aportación de carlos de aes a la evolución de la historia del arte español supera con mucho los límites de su magnífica obra aes introdujo el realismo la observación directa la elaboración científica y la defensa del paisaje como disciplina artística de primer orden hijo de un banquero de ascendencia holandesa radicado en Málaga ciudad en la que inicia su formación afianza su interés por el paisaje en Bélgica entre 1850 y 1855 tras regresar a Málaga concursa y gana la plaza de catedrático de paisaje de la escuela de bellas artes de san fernando en 1857 en su discurso de ingreso como miembro de la academia de san fernando en 1860 defendió un paisaje realista y no imaginativo alejado por tanto de la idealización romántica que había practicado Pérez Villaamil su forma de encarar el paisaje suponía un modo de vida antes que una disciplina de escuela la docencia práctica que preconizaba exigía expediciones geográficas por lugares remotos acompañado por sus alumnos recorrieron con predilección los paisajes del norte de España donde abocetaban las vistas que luego concluían detenidamente en los estudios y talleres Aes tomaba apuntes del natural en sesiones cortas empleaba cartones y telas que podía guardar fácilmente en su maletín tras regresar al estudio algunos de estos bocetos se convertían en pinturas al óleo y otros los más acababan fijados en soportes más sólidos para facilitar su conservación Falucho capeando el temporal junto a la costa perteneciente a la colección Gerstermeier es un pequeño lienzo que denota la espontaneidad y la frescura con que ejecutaba Aes las vistas del natural la crítica valora hoy la libertad del trazo suelto la carga de materia pictórica y la fuerza de la pincelada generosa con que da rienda suelta a su temperamento más que otras obras más formales y construidas Aes quizá consciente de que su obligación profesional como académico no le permitía mostrarse de este modo en los grandes paisajes más severos y precisos encontró en estos formatos reducidos asiento para volcar sus emociones personales entre 1877 y 1884 Carlos de Aes realizó una serie de viajes por Francia y Holanda abundan las marinas y los paisajes lacustres en la pintura de estos años de fuerte dolor personal sus paisajes de plenitud bañados por la luz de España aquellos en los que el color parecía estallar en fuertes contrastes desaparecen en 1876 se había casado un año antes con Inés Carrasco Montero quien fallece tras el parto de una niña que no sobrevivió a su madre más de dos días la pena y el aturdimiento llevaron al pintor a refugiarse en la emblancolía de su tierra natal a este último periodo de su vida y su arte pertenece sin duda a este falucho de colorido homogéneo de turbios ocres en las aguas y oscos grises en los cielos de inquietante composición y argumento amenazador el barco escorado navega hacia los escollos en aventurada derrota la luminosidad que pierde Aes en estos años se contrapesa con la fuerza con el vigor de una factura que transparenta su atormentado sufrimiento Grindelwald Aureliano de Beruete y Moret 1907 El 5 de enero de 1912 fallecía repentinamente el pintor Aureliano de Beruete unos meses después Joaquín Sorolla organizó en su casa estudio en el actual Museo Sorolla la primera exposición homenaje al gran paisajista hasta ese reconocimiento póstumo Beruete fue un pintor desconocido para el gran público e ignorado por el arte oficial hoy la crítica le considera la figura clave en la pintura española de paisaje se doctoró en derecho fue parlamentario liberal entre 1870 y 1872 en 1874 se matricula en la escuela de bellas artes de San Fernando cuya cátedra de pintura y paisaje ostentaba Carlos de Aes y a quien Beruete reconocerá como maestro absoluto Beruete se había formado en el colegio internacional germen de la institución libre de enseñanza fundada en 1876 con su contribución la influencia realista de Aes se atempera en 1878 tras conocer en París a Martín Rico quien le muestra el camino del impresionismo luz y color serán desde ahora sus principales aliados de la mano de la pintura al aire libre que preconizará su primer mentor en 1906 Beruete viaja a Suiza al encuentro de los grandes paisajes alpinos ya había estado un año antes en la localidad de Murren ahora lo hace en Grindelwald en una carta enviada a Sorolla desde el hotel de Lourdes relata desde nuestro cuarto que es grande de esquina y con tres balcones tengo de sobra para trabajar la estancia en Grindelwald se prolonga hasta julio y en otra carta posterior enviada a Sorolla desde el hotel Bearn se queja del tiempo muy bario un día bueno dos medianos y tres malos un año después regresa a Grindelwald en una nueva carta firmada el 14 de agosto informa a Sorolla he trabajado cuanto he podido aquí y los nueve días que he subido al Shader desde donde la vista de las cimas nevadas es soberbia he pintado trece estudios grandes y seis pequeños las dos obras de la colección Gerstermeier tituladas Grindelwald se corresponden con estas dos estancias la primera fechada en 1906 responde a esos días de lluvia y mal tiempo que lamenta el pintor en los que recoge el Overland Bernays desde la terraza del hotel al año siguiente asciende hasta el Shader el puerto de montaña al que puede acceder en tren y desde donde vuelve a pintar con la rotundidad de los días claros alpinos el Overland desde otra perspectiva esta segunda pintura fechada en 1907 figuró además en la exposición histórica que Sorolla organizó en su casa tres meses después del fallecimiento de Beruete y a la que hacíamos referencia al comienzo de este comentario Contraluz Mujer regando Joaquín Sorolla y Bastida hacia 1900 La biografía de Joaquín Sorolla conoce distintos momentos siempre presididos por una capacidad de trabajo descomunal y por una pasión pictórica inagotable en sus primeros años copió a Velázquez en el Prado de él aprendió la pincelada suelta y gestual la ocultación del dibujo en beneficio del color y los efectos de la luz sobre cualquier superficie pensionado en Roma en 1884 se acerca por pez primera al impresionismo y a la pintura realizada al aire libre en 1894 alcanza gran repercusión con su pintura de denuncia social aún dicen que el pescado es caro y poco después conoce el éxito en medio mundo con la pintura de escenas junto al agua en la playa o en medio de la naturaleza para las que emplea esa gama cromática que tanta fama le otorgó dominada por los suntuosos blancos y por los contrastes matizados entre 1912 y 1919 se dedicó casi exclusivamente a pintar para el gran friso que debía cubrir la nueva sala de la Hispanic Society de Nueva York una empresa descomunal pues Orolla recorrió todo el país a la búsqueda de la esencia española el trabajo fue derivando hacia una visión costumbrista en la que las regiones españolas aparecen representadas mediante tipos y costumbres populares muchas veces ajenas ya a la realidad del momento en 1900 la fecha en la que se sitúa la pintura de la colección Gester Mayer Contraluz Mujer Regando Sorolla logra uno de sus primeros reconocimientos internacionales el Grand Prix de la Exposición Universal de París por el conjunto de la obra presentada el estilo del pintor está asentado se siente seguro y respaldado por el éxito popular a partir de ahora viaja a menudo a París las exposiciones internacionales se suceden y las distintas influencias cristalizan de una forma natural su particular forma de entender el impresionismo al que se ha llamado luminismo se asienta con una paleta de colores brillante fortísima la profusión de blancos es una de las características del estilo del pintor en ocasiones son los verdaderos protagonistas por encima de las figuras por lo que el público tardó en comprender este gusto por dar importancia a las masas de tela en perjuicio de la narración Contraluz Mujer regando es una fresca obra pintada sobre un arrepentimiento se ha datado en torno a 1900 por su similitud con otras obras realizadas en Valencia en el colorista interior de alguna casa del cabañal enmarcado por una pared azul y una puerta abierta por completo asistimos a una escena privada dominada por el acentuado contraste entre el blanco azulado tan característico de Sorolla y la explosión de color de las flores en plenitud apenas han bastado unos cuantos campos de color para estructurar la composición el chisporroteo del fondo es un tapiz disforme pintado con certeros golpes de pincel ante él se sitúa la protagonista del cuadro enunciada con amplias manchas de color atacadas con luz frontal que por fuerza habría de aplanar la figura en cambio el pintor es capaz de extraer plasticidad y darle volumen sin necesidad de crear sombras ni claroscuros en un prodigioso ejemplo del uso de la luz el color y la pintura como materia retrato de niña con trenzas benjamín palencia 1916 en los primeros 20 años del pasado siglo las experiencias de arte de vanguardia en España de verdadera entidad no fueron ni numerosas ni populares como venía sucediendo desde finales del siglo pasado una parte fundamental del arte español tenía lugar fuera de España mientras en nuestro país la introducción de los nuevos lenguajes y su propagación resultaba una tarea heroica de todos los movimientos de vanguardia fue sin duda el surrealismo el que mejor entroncó con la idiosincrasia española en 1924 revista de occidente publicó un primer estudio y en 1925 se celebró en Madrid la primera exposición de la sociedad de artistas ibéricos en la que participaron entre otros Salvador Dalí Ángel Ferrant o Benjamín Palencia de 1925 a 1930 e incluso durante los años de la segunda república casi ninguno de los artistas que quisiera parecer moderno podía permanecer ajeno al ciclón surrealista además de las descoyantes figuras de Dalí y Joan Miró verdaderamente transversales el surrealismo en España se ha venido dividiendo en diferentes escuelas regionales con dos focos principales Cataluña y Madrid a las que deben sumarse Aragón y Canarias con artistas como Joaquín Gómez Josep Luis Serk Maru Jamalio Alberto Sánchez Óscar Domínguez o Benjamín Palencia Gran parte de la vida y la obra de Benjamín Palencia se desarrolla entre Madrid y París El surrealismo constituye en la obra de Palencia una fuente de imaginación un surtidor temático al que acomodó su pintura y que le permitió explotar una nueva beta en la que entremezcla el simbolismo con el paisaje castellano la abstracción y la figuración metafísica de la vanguardia italiana A la colección Genstermeyer pertenecen un sugerente grupo de pinturas de Benjamín Palencia realizadas en diferentes momentos a través de las cuales puede reconstruirse una parte de su biografía Desde 1909 Benjamín Palencia vive en Madrid copia obras en el Museo del Prado y poco a poco se acerca al ambiente de los literatos de la generación del 27 como Juan Ramón y Lorca y Alberti Antes de su estancia en París entre 1926 y 1928 y antes de fundar la Escuela de Vallecas con Alberto Sánchez el pintor buscaba afianzarse y encontrar su sitio en el panorama artístico español Su pintura es entonces realista pero de un modo fresco muy alejada ya de la disputa entre impresionistas y post-impresionistas En 1916 está fechada Muchacha retrato de niña con trenzas Es una obra realista sí pero absolutamente moderna El colorido extremo el trazo longilíneo y la factura empastada recuerdan de inmediato a los Fob En nada se aproxima ni a la pintura académica ni a los retratos de esos mismos años firmados por Sorolla o sus seguidores La materia ha sido aplicada con generosidad Las áreas de color se interrumpen unas con otras para crear contrastes y acentuar la plasticidad Los blancos ayudan a construir el rostro y la blusa de la muchacha no crean ambientes no buscan sugerir sino casi abrasar el cuadro como una llamarada Incluso la disposición de la figura en el cuadro un formato apaisado de paisaje para contener una figura en un plano medio nos acerca a otras experiencias artísticas como el cine o la fotografía y visten de definitiva contemporaneidad la pintura de Benjamín Valencia Paisaje de París Ginés Parra hacia 1921 Con el término Escuela de París se agrupan una serie de artistas españoles con trayectorias y conceptos artísticos muy diferentes que vivieron en la capital francesa en las primeras décadas del siglo XX Se ha dicho que la Escuela de París es un comodín que sirve para describir más que para definir el grupo Al fin y al cabo bajo su paraguas se concitan trayectorias tan heterogéneas como la de Manuel Ángeles Ortiz Francisco Bores y Pancho Cosío Joaquín Peinado Baltasar Lobo o los dos protagonistas que cierran esta relación de pintura y pintores en la colección Gerstermeier Ginés Parra quien se asentara en París en 1920 e Ismael González de la Cerna residente desde 1921 Ginés Parra desarrolló por completo su carrera fuera de España prácticamente toda su vida gira en torno al estudio de la Ritexel número 4 donde fijó donde fijó su residencia compartió exposiciones con Tamara de Lempica y Robert y Sonia de Loné participó en el pabellón de España en la exposición internacional de París de 1937 el espacio donde Picasso mostró al mundo el Guernica formó parte de la exposición de artistas españoles de la Escuela de París en Praga en 1946 y a partir de los años 50 expuso regularmente en Iberoamérica la pintura de Parra es directa trazada con completa seguridad de líneas claras y terminantes colores nunca fortuitos sino reflejo de su estado de ánimo o elegidos en función de aquello que quiere transmitir en sus paisajes bodegones y figuras los géneros que el pintor manejó con acierto la pintura de la colección Genstermeyer paisaje de París responde a las características de su obra en los años 20 recién llegado a la capital francesa compuesta con una pincelada deshecha ligera y transparente con delicados toques de color entrecruzados en la base y prietos y densos verdes en la copa de los árboles es muy similar a alguna otra pintura realizada en esos mismos años y en los alrededores de su estudio hay algún resabio posimpresionista en la aplicación del color en la calzada en forma de nerviosas comas entrecruzadas y se han olvidado las preocupaciones por el efecto de la luz y sus matices por el contrario la vista se organiza en función de líneas y elementos geométricos sencillos que anticipan la obra posterior de Parra con sus características figuras cuadradas y sus composiciones más abigarradas la exposición concluye con una obra de Ismael González de la Serna patrocinado por Picasso apoyado por relevantes críticos que le aseguraron un notable éxito a finales de los años 20 de la Serna dará un inesperado giro a su vida al renunciar a partir de 1933 a una privilegiada posición económica y alejarse del mercado y las exposiciones prefirió entonces transitar con libertad del cubismo al surrealismo o la abstracción prácticamente ajeno salvo unas pocas excepciones a las servidumbres de la escena artística hasta su muerte casi un desconocido en la actualidad y a la par cada vez más admirado y valorado Cactus y Flores fechada en 1959 permite una perfecta conclusión para esta muestra un hermoso ejercicio de sensibilidad étnica y color pero sobre todo un canto a la libertad creadora que define por encima de todo el criterio con que Rudolf Gestermeyer ha entendido su colección con este comentario finaliza la serie de piezas seleccionadas pertenecientes a la exposición 1860-1959 100 años de pintura española en la colección Gestermeyer una producción de Fundación Caja de Burgos para su programa Cultural Cordón de Fundación de Fundación Gracias por ver el video.